Ya que hablamos de este sector, uno de los más dinámicos de la economía, por supuesto, son las telecomunicaciones y los medios. Para hablar al respecto, doy la bienvenida a Martín Lara, quien es analista bursátil senior de Signum Research e Interacciones Casa de Bolsa. ¿Qué tal? Bienvenido, Martín. Buenas tardes, Susana. Gusto en saludarte y pues aquí para platicar de las telecomunicaciones, efectivamente. Qué bueno que nos acompañas. Pues cuéntanos, ¿cuál ha sido el desempeño del sector de telecomunicaciones en los últimos trimestres de este año? Mira, aquí tenemos muy...